¿Qué pasa ahora? ¿Ustedes se preguntan por la situación de las facultades del paro nacional y un comunicado de la oficina del presidente? No. Dice lo siguiente, el presidente Javier Milei visitó a Brociano, la casa de pizzas y empanadas, donde ayer se refugió el periodista Frank Fijap de las agresiones de piqueteros, y ahí está la foto. Paula, esto lo acaban de subir. Sí, exactamente. Bueno, esta es la actividad que eligió Javier Milei para mostrarse públicamente el día después del veto al financiamiento universitario y con un conflicto en punta, como el que estamos viendo en todas las universidades del país. Míralo, ahí lo vas a ver a Milei en la avenida Callao, esta gente que se reunió. Las redes sociales también muestran que hubo incluso, bueno, un poco de rechazo también a la presencia del presidente Javier Milei. Y este es el lugar donde ayer Frank Fijap, este joven libertario, youtuber, llega corriendo después de lo que pasaba en medio de la plaza. A ver, ¿se puede escuchar con sonido, Santi, el video? ¿Tiene sonido? ¡Puede caminar, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Esto es desde la vereda de enfrente, porque claro, por toda la seguridad que rodeaba al presidente, no podía uno acercarse. Fue con guardaespaldas, con los autos de presidencia, a sacarse la foto y quienes estaban por ahí, que en general es una zona de mucho laburante, porque son estas zonas que de noche en la ciudad se quedan así vacías, pero de día, mucho, mucho movimiento. No todos contentos con la presencia de Javier Milei. No, no todos contentos. Ellos sí están contentos en el gobierno. Yo les contaba hace un rato que la impresión de ayer era, bueno, la sensación de finalmente haberse consolidado como un bloque mucho más grande. La lectura que hacen al interior de La Libertad Avanza es, ya no somos 39, somos 80. Digo, las formalidades, es decir, interbloque, si no interbloque, no importa. Ellos lo que sienten es que siempre van a tener este número y celebraban esto que pasó en el día de ayer, minimizando incluso los costos políticos que pueda llegar a tener este conflicto con los estudiantes universitarios. De hecho, ayer mucho elogio para con el macrismo, mucho elogio para con el bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Digo, se ganó Cristian Ritondo una silla en la mesa chica, la mesa política que los tiene sentados allí a Santiago Caputo y a Karina Milei. Él ahora va a formar parte de estas conversaciones. Una de las críticas que tenían desde el PRO era, no nos escuchan. Bueno, ganaron esta silla. Si vos hablás con gente del PRO, te dicen, el gobierno está entendiendo que necesitan conversar y negociar y no sé qué, y el gobierno lo que te dice es, ya está, ya los tenemos. Claro. Nos van a acompañar siempre. Y para esta burbuja que vive el presidente, por eso desde la oficina del presidente no se puso el video, porque se escuchan muchos insultos. El audio. El audio, y tampoco el video, es solo una foto, lo que se subió. Claro, ahí te lo pasas a ti para ver la foto, ¿eh? Claro. Y en referencia a eso, recordamos que, por ejemplo, el presidente Javier Milei no visitó el día después a una nena que fue gaseada por la Policía Federal, recuerdan ustedes. Pero nos vamos a esa casa de empanadas. Ahí está trabajando en vivo, donde hace un ratito estuvo el presidente Javier Milei y Daniela Yang. Gracias, Rubén. Sí, estamos sobre la avenida Callao, casi en la esquina con Mitre. Se sorprendieron las empleadas de este negocio de empanadas, porque, claro, estaban en pleno horario laboral y recibieron la visita del presidente Javier Milei, que llegó acompañado también por el ministro Guillermo Franco, hasta este local, donde ayer se refugió Franco Antunes, el influencer Fran Fijap. Algunas de las empleadas que están ahora trabajando y que aparecen también en las fotos con el presidente, estaban ayer también en el momento en que este youtuber llegaba hasta este lugar y se bajaba la persiana, que es la misma persiana que tenemos ahora acá subida porque el negocio está abierto, pero recordemos que bajaban la persiana y se veían esas imágenes en las que Franco entraba, otras personas también tiraban gas desde adentro del local y, mientras tanto, afuera seguían las agresiones. Bueno, este es el lugar a donde eligió llegar hoy el presidente Javier Milei, sorpresivamente, y acá en la vereda, algunas personas que pasaban y que estaban en el barrio y vieron que estaba pasando algo raro, lo vieron llegar al presidente, se acercaron también para gritarle, para insultarlo, eso es lo que quedó registrado en los videos que ustedes mostraban recién, y las propias empleadas también nos lo decían. Bueno, había mucha gente que venía a saludarlo, pero había otra gente que venía a increparlo y a rechazar algunos de los gestos que había tenido el presidente, sobre todo los que tienen que ver con mensajes violentos o que muchas personas interpretan como mensajes que alientan la violencia y que en estos momentos consideran que no son favorables, que no contribuyen. Bueno, esta es la vereda entonces de la avenida Callao, protagonista en el mediodía de hoy. No, no, se ve que está interpelado, toda la libertad avanza con la cuestión de este joven influencer, porque en las redes lo que se vio es que ayer lo recibió Martín Menem, y hoy estuvo en Casa Rosada también este joven, Frank Fijapi, después hicieron este recorrido ahí por la avenida Callao. Sí, exactamente. No es la primera vez que se reúne Franco Antunes con dirigentes de La Libertad Avanza, de hecho es un youtuber que tiene bastante recorrido, que ha sido también muy importante en la campaña de Javier Milei el año pasado, incluso él estaba siempre en los recorridas de campaña por distintos lugares del país, en el cierre de la campaña, en el búnker de Javier Milei, también lo hemos visto en muchas de las transiciones. ¿Cuándo votó, te acordás? Así que tiene mucha llegada, claro, también, bueno, tiene mucha llegada, lo conoce al presidente desde antes de serlo, y también a los dirigentes, por eso es que no se sorprendieron al tener cercanía con él en el momento de lo que pasó ayer, de llamarlo, de hablar, y él también de alguna manera recibe eso de una manera natural. Por ahí llama la atención haberlo visto sobre todo en el contexto en el que se daba, ¿no? Muchos de los dirigentes, ayer el propio Martin Menem estaba a cargo de esta sesión, bueno, termina el día con este episodio. Muy llamativo, les decía, para las empleadas de este local, porque pensaban que la anécdota terminaba ayer, ¿no? No se esperaban realmente que el presidente viniera hasta acá, más allá de lo que había pasado, pensaban que terminaba ahí, ¿no? Pero bueno, vino, estuvo unos minutos acá, seguramente también muchas personas que pasaban aprovecharon para expresarse, ¿no? Sí, y ese es un tema, ¿no? Si el presidente Javier Milei, más allá del saludo de las empleadas y de las fotos que se sacó, pensó o le dijeron, mire, presidente, que la avenida Callao se va a frenar para aplaudirlo, le salió recontra mal. Porque quedó registrado en el video y se escucha la reacción de muchos laburantes en el lugar. Esa es la lectura, ¿no? Javier Milei ganó el palacio ayer, pero perdió la calle, ¿no? Y me parece que la comprobación empírica de esto que estamos diciendo es, por un lado que ya no puedo pasar por Callao de Corrientes, o sí, Callao de Corrientes, es casi con tranquilidad a dos cuadras. Por otro lado, lo que está pasando en todas las universidades, digo, postales que llegan desde Mendoza, desde Córdoba, desde todo el país. Convengamos que no están muy acostumbrados a caminar la calle en ninguna situación. Siempre lo ha hecho en el contexto de movilizaciones o actos libertarios de campaña o ahora de gestión como Parque Lesama. La realidad, cuando uno piensa en asfalto, es otra. Dani, gracias. Gracias.